¡Uhhh! ¡Ojo que puede ser! ¡Es grande! ¿O una boa grande? ¿Puede ser una boita? ¡Uhhh! Si, es una boita ¿Como tira? ¿Como se siente esta caña? ¡Parece que tenes un tiburón! Bueno, ya estamos acá en San Isidro, en Bar Isidro bajando el Kaya y Mati calentando los músculos ¡Vamos eh! ¡Vamos ahí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Pará! Calentar los músculos ¿Cuánto podemos remar? ¡500 metros! ¡Dejate de joder! Bueno, vamos a ver como sale Matias, tratá de no verte sin mi eh Queremos agradecer a Turismos Macanas por el apoyo de siempre les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia Ahí le hice remar a Matias, tranquilo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bastante rápido! ¡Esa! ¡La tiene clara Mati eh! Ahí nos cruzamos otro Kaya Estoy derivando nada más Estoy derivando la mierda Estoy derivando ¿Qué querés con todos los jungos? ¿A pescar taruchas? ¿Tienes buscar la tarucha? ¡Vamos eh! Vale, vale, vale Esperá que ahí te ayudo Ahí corte y te ayudo Bueno, me va justo una clavada Esperá a ver Mirá que la boguita feleteada está saliendo mucho dorado con bogas Me dijeron Con filé de bogas Nosotros en anchorena sacamos bastante Tenemos el doradero Ahora sacamos un amarillito, lo vamos a feletear y lo vamos a hacer Sí, sí, a medida también sacamos una boguita para tirar el dorado Bueno, espectacular Nos vemos, gracias Hasta luego Seguir remando, dale esclavo Acá vamos a preparar las cañas Vamos a sacar las cañitas ahí abajo Como no trajimos el fondeo Nos saltamos a uno de los palos que encontramos en medio del río Uy, está retrabando Costa 3 Bueno Nos saltamos acá así que Vamos a pescar tranquilos, si no estamos al horno Estamos con todos los boleritos acá tranquilos Sacamos una cañita Vamos Mati, ve como dobla eso Pará, tranquilo, tranquilo que te la puedo cortar De eso te lo dejo que se canse Vamos Mati, de surfista a pescador Vamos El sobaca se pegó Te dije que vamos a saltarla por la duda Vamos a menear la punta Vamos a menear Es un tiburón Un tiburón Uff Mirá, mirá Despacio, despacio Dejale, jale Uhhh Uhhh Ojo pues O una boga grande O una boga grande Puede ser una boguita Uhhh, si es una boguita Como como tira Como se siente esta caña wey Te va a decir. que tenés un tiburón Jeje... Mierda Ahí está Menos mal que no veía la carnada ¿no? Soy tremendo mierda A ver la quiero... Se voy de una carpa mía Ay se fue ¡Me está jodiendo! se fue Te dije levantala rápido Terrible carpón Un boludo era Me parece que es bagrecito, chiquito Vos querés decir que es? Bagrecito ¿Lo sentís? Chico, mirá Un bagrecito, si Le pongo a tirar el dorado ahora Un amarillito Es grande, eh Ahí está, miró un doradillo Una boquita, no Un moncholo Lindo, grandecito Ahí está el doradillo, esos bigotes pican Papá Devolvélo, pobrecito Una bestia Si, si, cuando lo puedas acá Tengo un quilombo de cañas acá Llega rara Mirá esa litonga, eh Jo, jo, jo Moncholazo, papá Bueno, Matías, se cree que el alicate es para limarse las uñas No sé para qué mía se está haciendo ¿Qué está haciendo? No, me enganché la uña, me la arranqué, boludo Con qué, no sé Me parece que el tiburón que saqué Ah Cuando me dio pelea No, lo sacaste Se fue del helado Se fue Me dio pelea y me lastimó la uña No salió Para sacarlo y pescarlo tiene que salir del agua, ¿sabías? Está Eso es lo que dicen los buenos ciclistes Me voy a comer algo Un aperitivo, un tentempié ¿Cómo me olvidó el salpajor, galletita y todo? Es normal, boludo, que traje Que me encargué de algo Porque el improvisado este ni ancla, o sea Ni chaleco No tengo chaleco Me trajo 1500 metros dentro del río Bueno, me olvidé Los chalecos y el fondeo, boludo Son boludeces Chaleco y fondeo, a quién le importa Si, mirá, estamos a todo el palo, mirá Aguante el palo este que nos salvó Si no, nos pescamos hoy, papá ¡Mierda! ¿Cómo te lleva? Tranquilo, demasiado Uy, boludo Te cortó Un dorado debería ser Boludo Ah, no, pero te quedó la plomada todo Si Por ahí te cortó la La brazolada No, mirá Que bestia, boludo Te cortó el lanzuelo, mirá Se ve un dorado seguro Hijo de puta, boludo ¿Cómo te...? A ver, viene Epa Moncholito Moncholito ¿Qué va a hacer chiquito? Tranquila No, mamá Si, si Levantá uno afuera del agua ¡Mirá que moncholo, papá! Levantalo vos, es tu pescado Es tu pez, todavía no está pescado Ay, Dios, es gigante Moncholazo Es chiquitito, dice Mirá donde lo agarraste del labio Uff Está viniendo encima ¿Eh? Gruñe Esperá que, corto así te ayuda a sacarlo Si no Si te va a ir otra vez Al fin levantaste uno Es un perro, loco Escucho Es raro Es raro Es raro Estamos en el río de la plata ¿Me estás viendo a mí? Si Bueno Y bueno, ya estamos retornando Nos estamos acá desanclando Muy lindo día Mirá Yo tratando de desanglar Te voy volviando vos, eh, que yo me desalto de los palos, dale Tranquilo, que ahora voy a poner 100% mis motores en marcha Y prácticamente vos vas a disfrutar del viaje Como siempre Porque acá, cíclic, pesca, pesca Y Matías, figoli, rema Surfeador Matías, ¿estás bien? Hacé la pose que hiciste recién, que me gustó, a ver cómo era el estiramiento ¿Está bien, Matí? Dale que hay que subir el kayak Que hermoso día Una belleza Bueno, no te olvides de darle like Suscribirte a Ciflipesta Y activar la campanita Nos vemos No te olvides de darle like